Con nosotros aquí Javier Aguilar, vocero del Obispado de San Luis. Javier, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la visita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, Javi, ¿en qué localidades se han hecho estos nombramientos? Bueno, antes que nada, esto está bueno recordarlo. Hace un año y medio aproximadamente, desde el Obispado se anunció una primera etapa de cambios en toda la provincia, en toda la diócesis. En ese momento se avisó, se comunicó también que iba a haber una segunda y última etapa de cambios que es lo que se está dando por estos días. Allá por finales de noviembre, principios de diciembre, también avisamos que esta etapa iba a comenzar. Se anunció eso, los primeros cambios se fueron dando en el mes de diciembre, algunos en enero y otros se están dando ahora en febrero. En realidad no hay un tiempo estipulado en decir, bueno... No hay un cronograma de cambios. Claro, sino que esto se va dando de acuerdo a cómo se van poniendo de acuerdo los sacerdotes, los curas entre ellos. Uno sale de una parroquia y ahí da tiempo para que el otro pueda ingresar. ¿Había algunas parroquias que estaban sin representantes, sin curas, sin parrocos o son cambios que se van dando de manera metódica? No, de manera metódica, de rotaciones, no hay ninguna que esté sin sacerdote. Así que incluso no solo esto se da en la ciudad de San Luis, sino que ha sido en toda la provincia. Por este fin de semana, por ejemplo, el obispo ha estado por el norte, por la zona de Nachel. Y bueno, por donde anda, va celebrando y encabezando estas celebraciones de lo que se llama la toma de posesión. Que es como una especie de un rito especial donde el cura, bueno, toma la posesión y se hace cargo de la parroquia. ¿Esto va a continuar en otros puntos de la provincia? ¿Puede desagradarse o dependerá exclusivamente de que los curas se pongan de acuerdo y demás? Esto ya está casi prácticamente terminando. En esta semana han casi culminado las tomas de posesiones. Y bueno, por estos días, más que ese tipo de celebraciones, hay otras que son las fiestas patronales de algunas parroquias de los pueblos de San Luis. Bien. Estos cambios a los que hacías referencia, ¿se debe por un tiempo determinado? Vamos a plantear un ejemplo, un cura. San Francisco, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene un tiempo, un lapso de tres años, dos años? ¿O eso va dependiendo de diferentes circunstancias, situaciones, nombramientos? No, no. Bueno, justamente, por ejemplo, a San Francisco del Monte de Oro ha ido el padre Britos, Omar Britos, que sabía estar en la parroquia Medalla Milagrosa. No hay un tiempo determinado, pero esto es una cosa normal, podríamos decir. Pasan los papas, los obispos. El cambio de los sacerdotes es algo común, normal, en todas las diócesis en la Argentina y en el mundo. Por ahí quizás uno no esté tan acostumbrado, pero es así. ¿Por qué se hace? Esto se hace para que la gente, las comunidades puedan ir conociendo cómo es la forma de ser, de trabajar, de actuar, de los distintos curas, y también para que los mismos sacerdotes puedan ir adquiriendo experiencia y conocimiento de otras comunidades. Bien, bien, bien. Desde que asumió el obispo ya son más de 20 cambios los que se han decretado y se han ido firmando desde 2020, si mal no recuerdo, ¿no? No, son muchos más. La verdad que casi todos los sacerdotes de la diócesis han cambiado. Te diría que son muy poquitos, contados por ahí con los dedos de la mano, los que no han cambiado. Por ejemplo, el caso del padre de Villa de la Quebrada. Bien. No ha sido cambiado porque antes de que llegara el obispo Barba ya había sido designado en ese lugar. Entonces, por ejemplo, ese es un caso puntual que ha quedado y ya había sido cambiado antes por el obispo anterior. Pero así son pocos los curas que no han sido cambiados. Una vez que se hace cargo de una parroquia, de una iglesia, ¿cuáles son las funciones que inmediatamente comienzan a realizarse? Inmediatamente lo que hacen los curas es llamar a una reunión de la gente que pertenece a la parroquia, podríamos decir los fieles que trabajan dentro de ella para conocerlos, que ellos los conozcan a él, y ahí se van poniendo como de acuerdo cuáles serán las pautas de trabajo para este año. Bien. Aprovecho y te pregunto cómo viene la obra de la catedral. Sabemos que está muy avanzada en muchos aspectos, en otros están puliendo algunos detalles. ¿Cómo está ese proceso? Es cierto, es bueno que me lo preguntes. La obra de la catedral sigue avanzando, sabemos que esto es algo que se viene dando desde hace muchos años. En este último tiempo, con la ayuda del gobierno provincial, se ha podido avanzar en esa obra, en esa tarea. Más que nada, lo que está realizándose ahora es la parte de los detalles del frente y un futuro cerramiento, unas rejas que tengo entendido que van a ser muy bonitas para que de esa manera quede culminada la parte, por lo menos, de afuera, para ya pensar en un futuro en la restauración del interior de la catedral. Bien, bien. O sea, para que esto finalice, tendremos que esperar un tiempo más para poder encontrarnos con la puerta abierta por completo. Sabemos que dentro de poco, no quiero decir la fecha porque tampoco la sé, pero creo que es un par de meses y ya va a estar finalizado esto. Bien, bien, bien. Bueno, quiere decir que va a buen ritmo. Que va a buen ritmo, va a buen ritmo. Va más que bien. Bien. Hay en otros lugares que se están realizando obras. ¿En un tiempo se estuvo trabajando mucho en la Villa de la Quebrada, allí en cercanías y demás? Sí, por ahí son obras menores y eso depende también de cada parroquia, de cada sacerdote, ¿no? Lo que es el obispado y la catedral están abocados justamente a esta iglesia, la iglesia mayor de la provincia de San Luis, pero ya cuando hay trabajos directamente en las parroquias, eso depende directamente de cada sacerdote y de cada parroquia. Bien, Javier, hemos visto una nueva iglesia o tal vez una iglesia más abierta al diálogo, hemos visto al obispo cercanía también del gobierno de la provincia de San Luis. ¿Estamos viendo tal vez una nueva iglesia sin perder las tradiciones de la misma, con más diálogo, con más predisposición tal vez a charlar o aceptar otros temas que tal vez antes no eran? Sí, yo creo que sí, en este sentido hasta más cercana, una iglesia más misionera que camina al lado de la gente, del pueblo y eso está bien recibido. Mira, por ejemplo, lo hemos visto cada vez que el obispo anda no solo caminando, que sé que lo hace mucho por la ciudad de San Luis, va y hace las compras, por ejemplo, a un supermercado y la gente lo ve y lo mira, dice, ¿usted es el obispo? Sí, sí, soy yo. Bueno, ahí se ponen a sacar, le piden fotos, pero no solo acá en San Luis, sino en el interior. ¿A dónde va? Primero, la gente ya lo conoce y eso es gracias a los medios, a ustedes, por ejemplo, que por donde anda ya saben quién es antes de que él llegue. Y también todos, me consta que le agradecen esa cercanía de estar al lado de la gente, de estar caminando al lado del pueblo porque eso parece que a la gente le gusta, por ahí le llama la atención porque no estaban acostumbrados, pero eso es algo que tiene nuestro obispo Gabriel que a la gente le ha gustado mucho. Bien, gracias. Un placer, Javier. Hasta la próxima. A ustedes y gracias por la invitación.